¡Buenos días! Hoy vamos a hacer unas siluetas en forma de conejos y para esto vamos a necesitar pintura, un molde en forma de conejo y una hoja en blanco. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos a empezar! Tomamos el molde, lo ponemos en la pintura, lo ponemos en el papel, lo ponemos en la pintura, luego en el papel. ¿Qué? ¿Más? ¡Wow! Ponemos otra vez el molde en la pintura y luego en el papel. ¡Wow! Y aquí tenemos nuestras estampas en forma de conejo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!